Este famoso y polémico caso que ha sucedido, que ha trascendido en las redes sociales, y es que dicen, son cosas que pasan entre parejas, dice el mayor sobre agresión de su esposa. La respuesta del mayor clásico tras salir de la... Espérate Camila, que hay un telemaratón ahí. La respuesta del mayor clásico tras salir de la clínica donde recibió atención médica por heridas de arma blanca, dice, estas son cosas que pasan entre parejas. Veamos, nos pide la declaración. Mi opinión de este caso, creo que han normalizado mucho la palabra de que son cosas que pasan en pareja, cuando hay actos ya físicos. Recordar, eso lo hablamos en todos los casos de violencia intrafamiliar entre parejas, que hemos tratado aquí en el programa, y cosas que pasan sí son las discusiones, porque nadie es santo, pueden pasar cualquier altercado, malentendido entre las parejas o entre las familias, pero llegar al punto de agreder a ese nivel, ya tú sabes, donde usó un arma blanca, ya un poquito que no son cosas comunes que pasan toda la pareja de llegar a ese nivel. Según las declaraciones de ella, de su esposa, supuestamente él es una persona muy agresiva, hace mucho tiempo ella ha venido aguantando con esto, tenía muchos altercados, y esa fue la gota que grabó el vaso, y ella actuó de esa manera, en la cual ella se repiente de la manera que lo hizo. Y muchos comentarios hacia esa opinión, ese mensaje de audio de ella, dicen que si realmente eso viene sucediendo de hace varios años atrás, ¿por qué no salió de ahí? Recuerden, como hablamos de Tamara, como hablamos de otras parejas, son mujeres que dependen mucho emocionalmente del hombre, y le aguantan todas muchas veces, por si hay hijos de por medio, por los hijos aguantan muchas cosas. Entonces, no se justifica las acciones o el acto que ella realizó en hacerle esto a él. No sé si anteriormente ella ha recibido, ya se publicaron fotos, se divulgaron fotos, en donde supuestamente la mordió y le arrancó cabello, o sea, ambos fallaron en esa parte. Pero sí destacar que aunque sea ambos, dieron un paso como pareja de ir a terapia, que los dos están en terapia, porque no es normal. O sea, llegar ya a una agresión física, eso no es de parejas que sean maduras y que se sienten a ver las cosas como son, porque nada es un cuento de hadas, ninguna pareja es perfecta, siempre hay malentendido. Pero, independientemente de todo, no es algo que se debe minimizar, porque así como cuando es un caso al revés, en donde es un hombre caer de una mujer, ustedes saben que hacen una cosa enorme, entonces aquí están minimizando un poco la actitud de ella, que también está muy mal de llegar a ese nivel o a ese punto. Por eso hay que saber controlar la ira y la frustración, y ya cuando tú no aguantas algo. Pero, qué bueno que los dos hayan tomado la decisión de ir a terapia, de que esa situación se pueda manejar, porque quieren salvar su matrimonio y también su familia, y esperar que esto no se repita. Y qué bueno que no llegó a mayores, que no fueron en la profunda, que fue en minoría, como él mencionaba. No, no, no fue en profunda. Pero como él lo menciona, o sea, como la gente empezó a hablar... No, como que no, que eso es normal. No, no estoy diciendo que es normal, estoy diciendo... No, él lo quiso decir como que es normal. No, es normal. Que casi lo matan, casi matan al mayor y es normal. Por eso que yo digo que no son cosas que pasan, porque pasan. Ya, pues lo que está... Que no son cosas que pasan, porque pasan, sino que no son cosas que pasan a la ligera, sino que eso hay que tener... Mira, yo opino que... Que deben separarse. Ellos deben separarse, y separarse no quiere decir que termine la jacación. No podemos vivir juntos, usted y yo. No. Vamos a un psicólogo, yo en mi apartamento, usted en el suyo, para ir manejando las cosas como tienen familia, ¿no entiendes? Para que vaya sanando eso, para que el mayor aprenda a que no le puede dar el golpe a su esposa. Denle un castiguito, un par de meses, usted ve, bajo ayuda psicológica. Sí. Mira, tú y yo no podemos estar juntos, porque tú me chocas de las paredes. Tú cada vez que yo hablo con una amiga mía, tú quieres darme golpes. Eso no se puede. También él le diga a ella, mira, tú me provocas, tú esto con lo otro. Entonces, se separan y se lleva a eso, a una ayuda psicológica. No entiendes, pero no me diga usted que no pasó nada, porque a usted le dien como ocho puñalas, que parece puerco, abierta la carne. Entonces, eso fue a mayores. Si una corta de eso, usted no le ha metido la mano, le graja la cara o le pasa algo peor, Dios lo libre. Entonces, cuando la cosa no va bien, mejor dejarla. No es que usted tiene que ser enemigo de ella. Ah, no, mira, mami, nos vamos a separar un tiempo para que hablemos, a ver qué es lo que me está pasando a mí, que estoy muy violento. Y ayuda psicológica. Eso no es de loco, ya es un psicólogo. ¿No entiendes? Loco está usted cuando usted pierde el juicio. Entonces, para que tú no llegues a mayor, y el mayor nunca se ha visto envuelto en nada raro, ahora es que está asomando en toda su carrera, dice que se ha sabido manejar, pero ahora la marcó con esto de darle golpe a las mujeres. Suerte es que ya no cogió puño destacamento, si hubiese cogido puño destacamento, cortado está preso. Porque aquí no escuchan al hombre, aquí escuchan a la mujer, es mi opinión.